Como perfume quiero darme Como un regalo para ti Como una ofrenda quiero entregarme Hoy vengo ante ti Recíbeme, recíbeme, recíbeme Señor Recíbeme, recíbeme, recíbeme Señor Jesús Recíbeme, recíbeme Tu gracia es todo lo que busco En medio de mi debilidad Tú eres refugio seguro En ti quiero descansar Recíbeme, recíbeme, recíbeme Señor Jesús Recíbeme, recíbeme, recíbeme Señor Jesús Recíbeme, recíbeme Señor Jesús Tú ya soy 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 Seguid ya Tu chasso Tu chasso Tu chasso Seguid ya Tu chasso Tu chasso Tu chasso Solo tu ya Recibeme Señor Recibeme Recibeme Yo soy Tua Para ti Señor Recibeme Recibeme Tu chasso Tu chasso Recibeme 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 Reciberme Gracias por ver el video.